Hay cosas que yo ya tengo arregladas, que tengo contempladas y que incluso si la mamá quiere incluso eso es bueno para mí. Mediáticamente, mediáticamente es un tema que me beneficia muchísimo. Hay cosas que yo ya tengo arregladas, que tengo contempladas y que incluso si la mamá quiere vivir, incluso eso es bueno para mí. Mediáticamente, mediáticamente es un tema que me beneficia muchísimo.